¡Hola amigos! Bienvenidos a otra edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram, o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web sentidolatino.com. Se oye mucho hoy en día el tema de las relaciones tóxicas. Hasta memes han hecho con los sobrenombres de el tóxico o la tóxica. Lo agarran de broma. Para hacer broma, ¿no? Pero las relaciones tóxicas no son una broma. No. Cuando yo oigo, yo no sé tú Noemí, pero yo cuando oigo relación tóxica, yo enseguida pienso en veneno. Exacto, porque tóxico... Entonces me va a hacer daño, me va a hacer daño, ¿no? Entonces la realidad es que hay muchas personas involucradas en las relaciones tóxicas que no reconocen que lo son. Sí. Yo también quisiera como aclarar que no es que nosotros estamos mandando a que se destruyan matrimonios aquí o sugiriendo que se destruyan matrimonios aquí. Tome la cosa como es debido. Aquí el asunto está en que nosotros identifiquemos la situación que estamos viviendo, sea en este tema de la relación tóxica o en el que sea. Identifiquemos la situación que estamos viviendo que requiere de que se intervenga para una solución, no para destruir y no para eliminar. Papi, vamos a hablar hoy de relaciones tóxicas no solamente en cuanto a pareja, sino en cuanto a amistad, familia, todo. O sea, cualquier relación se puede convertir en una relación tóxica y hay que tener cuidado porque tú decías, o sea, la palabra tóxica lo dice, o sea, es veneno ahí, hay que tener cuidado. Yo pienso que sí y yo creo que vale la aclaración de que no se está refiriendo nada más a pareja, aun cuando en la mayoría de lo que vamos a estar hablando se orienta un poco hacia la relación de pareja. Pero si tú tomaste la decisión de compartir tu vida con una persona, no es para que rápidamente la estés tirando por la basura, pero sí que hay que tomar medidas para resolver lo que está. Y si estamos hablando de familiares, pues eso no se puede borrar. Si estamos hablando de amigos, siempre les dije a mis hijos, los amigos no son desechables. Entonces, otra vez recalco, tú no puedes apartar a tu mujer porque es la tóxica y la echas a una esquina. Tú no puedes apartar a tu marido porque es el tóxico y lo echas a una esquina, como tampoco puedes apartar a tu familia porque es tu familia, es tu sangre. Tú no puedes echar a tu mamá en una esquina porque es tóxica. No, tú tienes que tratar de resolver el problema. No, tú tienes que tratar de resolver el problema y aprender a vivir con él, porque la madre que te parió es una y no la puedes desechar. No, sí, pero es que, bueno, es una línea delgada, yo creo, papi, es una línea delgada. Porque nosotros tenemos una familia quizá normal, pero yo pienso que hay gente quizá de nuestros oyentes que tenga un papá que lo golpea. ¿Ves? O sea, yo cuando pienso en un papá, yo pienso en ti. Mi papá nunca me haría daño, pero qué tal si una persona que nos está yendo tiene un papá tóxico que le pega indebidamente o un marido que le pega. O sea, a eso es a lo que yo me refiero. O sea, hay que tratar de resolverlo. Sí, y las relaciones no son desechables. No, pero hay personas en la familia que pueden ser tóxicas. Pero es que lo que ocurre es que el lo tóxico yo no me remito a eso como violencia doméstica o como agresión física. Me explico que es el ejemplo que tú pusiste. Yo pienso en actitudes. Yo pienso en personas, en amigos, en familia, como tú dices, o incluso en cónyuge que tiene una actitud que a mí me está haciendo mal, me está haciendo daño, me siento incómodo con esto. No estoy disfrutando de la vida como debe ser, saboreándola. ¿Te acuerdas aquel programa que hicimos que me encantó? Ese es uno de mis preferidos, el de saborear, que tú decías. Ese me encantó, saborear la vida. Entonces yo creo que tiene que ser enfrentar esta situación como yo creo que Jesús quiere que la enfrentemos, tratando de resolverlo, no de destruir el matrimonio, no echarlo por la borda. O sea, siempre y cuando me gustó esa aclaración, siempre y cuando no estemos hablando de una cosa que es así violenta, que te está quitando de saborear de la vida. Ya, ya, estamos hablando de relaciones tóxicas en el sentido como de que hay medios conflictos que hay que resolver. Exactamente. Si está atentando contra tu integridad, ya es otro asunto, llámalo en 911. Exacto, exacto. Toma medida. Me gusta, me gusta, me gusta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo más devastador de las relaciones tóxicas es que van atrapando a la víctima. ¿Ok? Y entonces atrapa a la víctima, pero también a la persona que lo está haciendo al perpetrador, y se vuelve como un ciclo de estrés y de negatividad. Ese es el asunto, que se vuelve todo negativo y parece que es imposible escapar porque nos vamos condicionando. Los dos nos vamos condicionando. La gente no quiere salir del trabajo y ir para su casa por eso. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces hay que tener conciencia de eso porque nos vamos acondicionando y luego pensamos que es lo normal y aquí se vuelve un rollo muy grande en cuanto a eso. Y lo triste, papi, es que se ha comprobado que este tipo de relaciones que son tóxicas, que nos quitan el gozo en la vida, causan baja autoestima, impotencia, miedo, ansiedad, depresión, inseguridad, paranoia, entre otras cosas. Imagínate eso. Bueno, y ya sabemos que nuestra salud física está íntimamente ligada a nuestra salud mental. Así que cuidado. Exacto. Entonces, aunque suene gracioso y hoy en día se hagan chistes de esto, prestemos atención, prestemos atención a las relaciones tóxicas porque envenenan. Ahí está, ahí está. O sea, nos estamos riendo, pero es que no tenemos que reírnos, pero da risa la palabra. Porque es que hoy en día la usan con mucho relajo. Pero es verdad, es verdad. Entonces, hoy vamos a tomarlo en serio, papi. Queremos usar la experiencia de algunos psicólogos y terapeutas que son muy respetados, como la muy querida Pilar Sordo y Yulisa Reynoso también, entre otros. Y queremos definir. Esa fue la polémica de ahorita. Vamos a definir primero qué son las relaciones tóxicas y vamos a recibir entonces algunos consejos en cuanto a este tema. La psicóloga Yulisa Reynoso es parte de vivenciar.net. Es un portal de acompañamiento que ya les hemos hablado anteriormente, donde estamos dispuestos a escucharlos, acompañarlos en momentos difíciles como una relación tóxica. Entonces, usted puede visitar vivenciar.net y conversar con uno de nosotros hoy mismo si usted está pasando por una relación tóxica o algo así. Acuérdate que estamos hablando de actitudes. La relación tóxica la estás identificando con las actitudes de alguna persona hacia ti o de ti hacia alguna persona. Entonces, no agresión física. No, exacto. Y yo creo, papi, que antes de hablar un poquito más de la relación tóxica, deberíamos hablar de cómo es una relación saludable. Para poder darnos cuenta si nuestra relación es tóxica, vamos a entender primero cómo es una relación saludable y así lo podemos comparar con la nuestra y saber si es así o no. Ok, ok. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en esa relación así, tóxica, por eso, porque no sabemos cómo son las relaciones. Y según Reynoso, cuando comenzamos una relación, sea de amistad o de pareja, la intención en ambas partes es la de disfrutar la convivencia juntos, compartir momentos objetivos, fortalecer un lazo afectivo y sumar esfuerzos que permitan el crecimiento y mejora de los dos. Fíjate, ella dice, cuando comenzamos una relación, ahí estamos excluyendo a las personas con un grado de consanguinidad, porque eso a mí me gustó mucho. Una vez unos hermanos de la iglesia, a los que quiero mucho, me dieron un cuadrito que decía los amigos son la familia que nosotros escogemos, porque la otra nos la imponen. Tú no escoge a dónde vas a nacer. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer. Y también que ella menciona, al final, sumar esfuerzos que permitan el crecimiento y mejora de los dos o tres o cuatro o cinco, lo que sea, porque acuérdate, matrimonio, los dos, pero de pronto pueden ser algunos amigos. Entonces vamos a ver algunas características de las relaciones saludables. Uno, hay confianza. Esto requiere el compartir mutuo de cosas sobre uno mismo. A medida que pasa el tiempo, surgen oportunidades para probar y evaluar esa confianza. Dos, la apertura y la honestidad. En una relación sana debes poder ser tú mismo. Nunca debes sentir que tienes que ocultar aspectos de ti mismo o cambiar quién eres. Tú tienes que ser tú mismo. Sí, exacto. Ahí viene la otra, Noemí, que a mí esa es muy importante para mí. Respeto mutuo, exacto, exacto. Mira, es que en las relaciones estrechas y saludables las personas se respetan. O sea, tú respetas a las personas. No se están degradando ni menospreciando, sino que se ofrecen apoyo y ofrecen seguridad. Hay que respetarse. Y mira que hay muchas formas en las que se puede demostrar el respeto, el uno por el otro. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es de saber cómo la otra persona, ya sea nuestra pareja o nuestro familiar, nuestro amigo que estamos hablando acá en la relación, cómo esa persona recibe el respeto para que entonces se lo demos así. Y el afecto es otro, otra señal. Las relaciones saludables se caracterizan por el cariño y el afecto. Tú tienes que sentir eso en esa relación. Si tú no estás sintiendo afecto, sino bueno, a medida que avanza la relación, las personas en relaciones saludables son capaces de construir una intimidad cada vez más profunda. Porque hay afecto. Yo siento que tú me amas, que tú estás ahí conmigo. La otra es la buena comunicación. Las relaciones saludables y duraderas, ya sean amistades o románticas, requieren la capacidad de comunicarse bien. Fíjense lo que nosotros hicimos hace un momento, Noemí y yo. Nosotros en cierta manera diferíamos un poco en algo y entonces nos tuvimos que poner de acuerdo. Y al final llegamos a una conclusión en la que los dos estábamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque había afecto. Había no, porque hay afecto, porque hay respeto mutuo. Por favor, porque hay honestidad, confianza, pero también buena comunicación. Sí, exacto. Eso es clave, eso es clave. Y otra señal de una relación saludable y no tóxica es el dar y el recibir. O sea, las relaciones que son sólidas y saludables siempre se caracterizan por la reciprocidad. O sea, tú me das, yo te doy. O sea, no es que vamos a mantener el punto de que, bueno, yo te di esto, tú me das otra cosa mañana. No, no, no. Sino que entre los dos hacemos cosas el uno por el otro. Una calle de dos vías. Muy bien. Ok, entonces ya que hemos hablado de una relación saludable, ¿por qué no hablamos de cómo es una persona tóxica? Porque como decíamos, a veces ni cuenta nos damos que estamos viviendo con una persona tóxica, que estamos en una relación con una persona tóxica que pues no es saludable. Según Reynoso, que es la psicóloga, una persona tóxica, mire lo que hace. Agrede, grita, insulta, controla, critica. Tenga cuidado porque es veneno. Las personas deshonestas. Sí, pero aclaremos lo que habíamos dicho hace un momento, que la agresión no es tanto física. Exacto. Porque no quiero que nadie salga de aquí, de escuchar este podcast, pensando que si alguien le agrede físicamente no debe llamar a la policía. Sí tiene que llamarla. Sí, sí debe que llamarla. Claro que sí, claro que sí. Y que si una persona, ajá, y que según Reynoso, si una persona está agrediéndole a usted emocionalmente, le grita la insulta, la controla, la crítica siempre, no está bien y no es saludable y no tiene usted por qué aguantarlo. Las personas deshonestas, cuyo comportamiento hace que experimentemos emociones desagradables, escuche esto, podrían denominarse como tóxicas porque emanan una negatividad que impregna todo lo que les rodea. O sea, ahí definimos entonces lo que era la persona tóxica. Pero cuando cuando decimos las personas deshonestas, yo creo que en este en este plano cabe señalar porque cuando tú oyes una persona deshonesta, tú enseguida piensas un ladrón o algo así. No, pero yo creo que es lo que más énfasis tenemos que hacer una persona deshonesta que no te dice las cosas como son. Exacto. Si algo pasa. Doble cara. Exactamente. Te miente. No solamente no dice como son, sino que te miente o que exagera las cosas. Entonces a eso nos estamos refiriendo con las personas deshonestas. Y mira la recomendación que da la doctora Reynoso. O sea, me impresiona porque es una profesional en esto y mira el consejo que ella da. O sea, dice por eso es importante detectarlas, o sea, detectar a estas personas que son tóxicas en nuestra vida para alejarnos todo lo posible de ellas. Como tú decías, lo posible. O sea, si vives en el mismo techo porque son tus padres, ¿qué vas a hacer? Pero digo, lo más posible alejarse para que no te afecte emocionalmente, porque al principio, dice la doctora, puede que parezcan personas positivas, pero en realidad su forma de ser y de interactuar genera malestar en las personas a su alrededor porque tratan de manipular. Hay gente que su estado normal es tratar de manipular. Entonces la recomendación de ella es que nos amemos a nosotros mismos y que nos respetemos lo suficientemente como para que no permitamos que nadie nos envenene ni que nos manipulen, sino que podemos amarlos. Claro que sí. Y podemos demostrarles que les amamos, pero no vamos a dejar que nos envenenen ni que nos manipulen. A mí yo tengo problemas con el término alejarnos, porque ese término alejarnos ahí que ella menciona denota un poco de que échate para allá, quítate y archívalo y yo y quita la primera acción que nosotros tenemos que tomar ante identificar una relación tóxica es tratar de resolver eso. ¿Qué es lo que me está molestando de ti o qué es lo que a ti te está molestando de mí? Y yo lo tengo que resolver. La Biblia dice si tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda, anda, ve y ponte en paz y ven. Que no dice que si ahí se está refiriendo a que si aquel, si tú sabes que aquel tiene algo en contra tuya, entonces si tú estás en una relación tóxica en donde la otra persona, que por supuesto estamos hablando que está en el círculo tuyo cercano, la otra persona está actuando de una manera porque tiene algo en contra tuya. Tú te tienes que acercar. Eso es lo correcto. Y yo pienso que ella, bueno, la forma en que yo la leo, papi, pienso que ella está asumiendo eso. O sea, primero vamos a tratar de resolver el asunto, pero si después que tú tratas de hablar con esa persona, te das cuenta y determinas que en realidad su ser, o sea, la personalidad de esa persona es tóxica. Pienso que sus palabras dejan ver que se intentó primero, o sea, si tú lo intentaste primero, pero definitivamente te das cuenta que vean que esta persona es así, es negativa, es tóxica, es deshonesta, esta es su forma de ser, nada más quiere manipular, es saludable mantener cierta distancia por amor a uno mismo. Es mi opinión, o sea, es mi opinión y pienso que va un poquito de la mano con lo que ella dice, pero siempre, 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 como tú decías, tratando de resolverlo primero. Y como decías también, siempre y cuando no sea algo de violencia, que se han roto leyes y que te han lastimado, etcétera, etcétera. Imagínate, tú va a haber un montón de esposos que van a diferir con nosotros, porque eso de que mi mujer me considere tóxico y entonces me tengo que alejar un poco y alejar y ese alejamiento no me gusta. Entonces, por eso es que yo estoy haciendo énfasis. Sí, exacto, es que hay una línea delgada ahí. Es que hay que, exactamente, hay una línea delgada y hay que intentar siempre llevarse bien con los demás. Pero mira, tengo una, tengo algo, perdón, somos llamados a ser pacificadores. Claro que sí. Mira, tengo una, hace poco, sí, 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 no, 100% acuerdo contigo con eso. Hace poquito hablé con una persona conocida y me estaba diciendo, no, yo hace, hace tres años estoy sober, sobrio, que no había bebida hace tres años. Le digo, ah, mira, no sabía. Y dice, sí, lo que pasa es que mi esposa me dio el ultimátum. Ella me dijo que se estaba mudando con sus padres hasta que yo recibiera ayuda. O sea, ella se tuvo que alejar, literalmente alejarse porque él estaba siendo tóxico. Entonces ella le dijo, tu comportamiento tóxico no lo puedo soportar. Yo me voy con mis hijos, nos vamos a la casa de mi mamá. Cuando tú estés mejor, entonces podemos estar juntos de nuevo. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, hay veces en que tú ames a la persona, tú tienes que decirle, ven acá, tu comportamiento me está lastimando, dame hasta que tú te sientas mejor o yo me sienta mejor. Pausa. Este tema es para hablar, mira, o sea, por horas y horas y horas. Pero tenemos un par de recomendaciones que queremos decirles rapidito antes de irnos. Si usted está con una relación tóxica. Primero, evalúe la situación y tome una decisión. Va a considerar usted sinceramente si la situación en la que usted está haciéndose un par de preguntas. Por ejemplo, soy feliz hasta donde soy responsable de lo que tengo ahora. Todo esto. Hágase un par de preguntas. Usted la puede encontrar en nuestra página para que usted tome una decisión. Otra recomendación sería pedir ayuda profesional. Si usted está confundido, como tú decías, papi, pero si es mi esposa, es mi esposo. O sea, ¿qué hago aquí? Busque una ayuda profesional para ver. Muy importante. Muy importante. Super, exacto. Otra recomendación puede ser. Yo abogo por, perdón, yo abogo por los psicólogos porque yo pienso que ellos aportan muchas cosas buenas a las relaciones interpersonales. Lamentablemente tienen un estigma de que el que va donde un psicólogo es porque está loco. Pero yo tengo una hija psicóloga, una nieta psicóloga, otra nieta que le falta creo que dos años para ser psicóloga. Yo no, yo me estoy empezando a preocupar porque será que ellas están viendo su familia como que se necesita mucho psicólogo adentro. Hemos visto que, o sea, nuestra familia, como hemos sido una familia que ha crecido en un aguar cristiano y creyente, pues se ayudaba a muchas personas y es algo lindo poder conversar y ayudar a otras personas, pero sí, o sea. Pero eso de pedir ayuda profesional es muy importante, no te sientas mal si lo tienes que hacer porque es importante. Y la otra identifica creencias tóxicas. Eso es importante. Toda idea o sentimiento acerca de algún tema tiene un origen generalmente en las experiencias más tempranas de nuestra vida. Y bueno, lo otro que podemos hacer es establecer límites en cuanto a estas relaciones, tener un plan estratégico y lo más lindo, perdonar. Y así queremos terminar este programa, perdonar. O sea, si vemos como tú decías, trate primero de perdonar y ya después lo otro sigue fluyendo. Yo quiero, entre paréntesis, yo sé que estamos contra el reloj, pero perdonar, no aceptar. Oh, claro, claro. Ok, sí, sí, sí. Entonces estamos claros, ¿verdad? Exactamente. Pero sí es importante que sanes tu corazón. Si tú te quedas con rencores adentro de tu corazón, con resentimiento, con cosas que no has perdonado, quien se está haciendo daño eres tú mismo, no la persona que te ofendió. Y te estás haciendo tóxico tú. El veneno está quedándose adentro. Entonces, tal vez sea muy útil entender la toxicidad en las relaciones como una combinación de comportamientos que es causada y resulta en pensamientos tóxicos y emociones tóxicas. Y todo esto comenzó hace miles de años atrás, pero cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer y bueno, todas esas historias decidieron desobedecer y todas esas cosas. La buena noticia es que Dios envió a Jesús para restaurar nuestra relación con Él, pero no solamente con Él. Envió a Jesús para restaurar tu relación con los demás. Escúchame esto. Lo dije desde el principio y lo vuelvo a repetir. Lo que Dios quiere es que resuelvas el problema con la persona tóxica. Eso es lo que Él quiere. Para eso vino Jesús. Para restaurar nuestra relación con Él y con los demás. Dios puede ayudarte a tener relaciones saludables. Dios no quiere que tengas relaciones tóxicas, pero quiere que tú hagas algo para solucionar las cosas para que no sean tóxicas. Y déjatele llamando a la mujer, del otro viene la tóxica. Dios les bendiga. Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores. Así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad. Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. Hasta la próxima. ¡Gracias!